¡Suscríbete al canal! ¿Ponemos equipo? No, olvídalo ¿Con quién estoy? Conmigo Y con Puff ¿Se acuerdan de Puff? ¿El bebé de los padrinos mexicanos? Sí, la globa Yo pensé que hablabas de este güey ¿De qué güey? No, o sea, de este vato, o sea, PF ¿Te sientes tan famoso cuando te empiezas a mover en un juego? No, el jockey ¡Auch güey! ¡Pendejos! ¡Alguien! Les estoy hablando, me acaban de tirar ¡Ya la mataron! ¡Mamés! ¿Qué te pasó? Un jockey me llevó güey, les estoy hablando Es que estábamos esperando a que le cargara el Keter y... ¿Quién sabe? De repente ese güey se murió Lo voy a poner para... Lo voy a poner para arrestar Ok Sí, porque estuvo muy siniestro este Estuvo muy LOL, ese pedo, ¿qué pedo? Y luego como no dijo nada, dije pues... Sí, estaba hablando No, y aparte de que no dijo nada, este... ¿Sí, nunca lo has visto? Al chile ¡No! ¡Chelita! 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 ¡No! ¡No! ¡Hijo! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ahora sí fue legal güey! ¡No lo pueden negar! ¡No! ¡No! ¡Me está llevándome ahora! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡De nuevo! ¡Lita! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡¿Cómo carajos me agarró? ¡Si ya está pegado a la pared! Mayun... Bueno, sí, de hecho... También he visto ahí güeyes como le hacen así Ah, de hecho... No sé si se acuerdan cuando al... Goat lo tiré por el edificio, güey De... Decentra Igual estaba pegado a una pared, güey Ya, ya, ¿dónde están? ¡Ay, atrás de ti, chelita! ¡Atrás de ti! Sí, ya, 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 ya No viste nada, no viste nada, no viste nada ¡No mames! ¡Ostras! ¡Tienen chelita! Ya, me he matado ¡No, no, no, correcto! Tú síguete, chelita, tú síguete ¡Atrás de ti, atrás de ti! ¡Quítate! ¡Múvete al lado! ¡Oh! ¡No! ¡A los tres! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¿Estás grabando esto? Sí, sí estoy grabando Oh, espera Sí, sí estoy grabando ¡No mames! ¡Lolas! ¡Esa mierda! ¿Qué es eso? Muy buen trabajo en equipo ¿Qué tal? ¡Hijos de esa chingada madre! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Ok, esto debería ser fácil ¡Pero tenemos que grabar un poco de... ¡Vamos! ¡Vamos! Puros símbolos chinos mataron a puros símbolos chinos ¡Vamos! 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 Es algo gracioso ¡Qué! ¡Este es lo que pasa! ¡Yo rompo la tensión! ¡Yo rompo la tensión! ¿Qué tiene tres pitos y dos anos? Mauricio No creo ¿Tres pitos? Lo dudo Llega ya puto Charger de mierda La está planeando Ok No puedo darle No, no, elita no Se quedó aún un pito Me acabas de dar cuenta que no agarre botequín Lo Nos estamos separando muchos de ellos de esos Ah, que la puta pendeja madre Se lo están llevando a los dos A los tres Vete, 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 vete Vete con ellos Vete con ellos Hola No, lo mataron Un chiquete rata ¿Qué hizo? No, pero te estoy viendo, wey ¿Qué hizo? Se le iba a trepar el chiqui Y este, no lo dejo Que se acuerde de mi Jajaja, huevo No mames, güey Que pedo, que, 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 que No venta, no mames Que les llegue algo, por favor Oh, no Nice Que bonita No Oh, no Hijo de puta Oh, no, no 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 Se amamó Nice Yo lo rá que No, no Me estaba rascando ¡No! ¡Hostia! ¿Es en serio? Bueno, lo tiré Es el Yoki ¿Es el Yoki? Lo vi escapar de la nave Está brincando Ahí va, mira Bien feliz por la vida ¡Ese pinche Yoki! ¡Hτ! ¡Oh! ¡No! ¡Gracias, no! ¡Nice! ¡Motre, duele, duele! ¡Me atrapello! ¡S cabinet silly! ¡El piso! ¡Ah! ¡Al nick, al nick, al nick! Se me alcanzó Te la saboreaste que... Tan cerca y tan lejos, maldito bastardo ¿No sabíamos que estaba ahí? ¡Ah, qué pendejo se quedó! ¡Lol! 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 ¡Me vine a traer al niño lechito hasta acá! ¡Ostras! ¿No? No mames ¿A qué me lo tiró? No ¡Ya! . Las ras... No mames Por primera vez temí por mi vida Lo más gracioso de todo esto es como Le di de pura cagada al jockey Con el Con el vómito Me sentías el muy pinche chistoso ¿No cabrón? Y yo la aventé de pura cagada La aventé hacia el más al rincón Le chinga de su madre Le cayó un pendejo ¿Me aguantan tantito? Sí, güey, carly El Keter les está disparando a todos Pero nada más se me quedan bien Está estático en un rincón Nada más moviendo la cámara Ya te vi pedazo de joto No da mentiras, idiota, estúpido, pendejo No, se la llevó la loto ¿Cómo le diste, bastardo? Hola, zombie No mamés, yo soy ese Necesitas el transporte Ese Boomer apareció en pose de T diciéndole buenas tardes Listo El equipo tiene que ser Y la viento hacia donde estoy yo Y la viento hacia donde estoy yo No estoy viendo donde estas, es que que porra Puta madre Nice Llegaron y le tiraron a un zap y se fueron Ahí si, Gawas Char, ¿Qué hiciste? No te preocupes, a la próxima nos vamos todos al mismo equipo Ah no, si, somos los cuatro No se va Capron, hijo de tu puta madre No te salio, cabron No, si le salio What the fuck No me ves el�� corto aah fuck 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 para el que te reclama soy yo baboso no sabia que esa cosa es ingenia fisica Te viste de campaña hoy, sinceramente. No, porque si carguen los de campaña no cargan. Nada, si cargan hasta su chingada madre. Sí. Jugó como bot, pero de bug por blood. Eso sí fue un insulto. ¡Vamos vieja! Ya deja de maltratar a tu vieja. Pues no hace nada la estúpida. Corroboramos que el Keter no debe de tener esposa. En la vida. Corroboramos que el Keter le pegaría a su vieja. Me lleva la puta mierda, me lleva la mierda, me lleva la puta. No. Hola. Agarran al pinche cara de goat. Déjame en paz, serio. Dios Bueno Gracias, gracias, gracias Tu, 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 tú Que pendejo Hola buenas tardes como estan sisterito Axi Puedes pasar Cámara de ese que esta porjito Ooooooooooooh! AHHH, me estoy mirando en seco AHHHHHH Wow 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 Le dije hasta mañana en perrox Eso significa que también sabe hablar el perro ¿Verdad, perrita? No lo sé, tú sí sabes Pues lo entiendo Tú también me entendiste, Cris, así que al parecer Yo no, güey Entonces, ¿por qué me respondes? ¿Estás hablando ahorita en perro? Sí Qué chingados No, es que estaba bien Yo le entendí, qué gracioso Me voy a pegar a ti No es cierto, ¿ahí estás? Sí, ya respawní aquí Sácalo volando ¿Por qué te caí? Ese Charger, ¿quién fue? No, no sé, güey ¿Qué Charger fue y llegó? ¿Y el Tank quién era? ¿Yo? ¿Qué pedo el Charger? ¿Cómo que eras tú, güey? No entiendo Me suicidé Nada más que a mí me ha sido Hola, buenas tardes, y ya me fui Pero el Charger, el Charger que llegó después No había ningún Charger Llegó el Charger Sí, pero el Charger y un F-Shady Tu mamá, Keter Ya sé que eres tú, cabrón Hasta me viene a buscar Está hablando en el árbol, güey Está hablando en el árbol, güey Sí, sí Cállate, pedazo de pendeja ¡Él lo pasó a ese güey! Sí, sí, sí Vea nada más esa violada, 900 y cacho Bueno, vamos a decir que todos random Y de la nada nos ponemos todos que digan, digan, digan No, no, digan que tienes un mentor aquí No, vamos a ponerlos todos ¡Ohh! ¡Me estoy viniendo en seco!